¿Recuerdas alguna despedida al nivel de la despedida de Claudio Pizarro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tanque? Bueno, no. Ha habido despedidas de Pelé en el tiempo, pero la tecnología y la modernidad hacen que lo que hemos visto ayer ha sido fabuloso. La cantidad de jugadores de Alemania con algunos extranjeros puestos ahí es un reconocimiento aún grande. O sea, Pizarro es un grande del fútbol mundial. No es que acá tengamos algunos envidia o cualquier cosa. Creo que es mezquindad. Lo de ayer no lo he visto hace mucho tiempo y si lo he visto ha sido en otra época, donde habían los combinados y iban jugadores, pero era más estándar. Otra época. Ahora se llevó todo también el tema de la tecnología que decías al final para lo que fue la puesta en escena. ¡Gracias!